¿Qué tiene que decir sobre la marcha? La marcha, esta marcha es sobre los ladrones de OTB. Nosotros estamos aquí para llevar a Lionel, a Danilo y todos esos delincuentes del PLD que tienen que caer presos. Y que los que están presos, que no queremos jueces del PLD, queremos jueces neutrales para que esto marche bien. ¿Por eso se pinta la barba verde para apoyar? Por eso me pinto la barba verde y no me la quito hasta que todos los caigan presos.